Son los pulmones, es el órgano de la respiración de los animales vertebrados en el que se realiza el intercambio gaseoso entre aire y la sangre. El sistema respiratorio de los mamíferos está compuesto por nariz, cavidad nasal y senos paranasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, pulmones y cavidad torácica. En el caballo los pulmones son alargados y compactos, se encuentran muy poco lobulados y ambos presentan una cara costaliza y uniforme. En el bovino el pulmón izquierdo es más voluminoso que el derecho y está más lobulado, se encuentra dividido en porción craneal y caudal. En el pulmón derecho hay un lóbulo craneal dividido en porciones craneal y caudal, un lóbulo medio denominado cardíaco, un lóbulo caudal y otro accesorio. En el perro y el cerdo sus lobulaciones son similares, en el caso del perro los pulmones son más anchos y se encuentran más lobulados. En el caso del cerdo los pulmones son más alargados y presentan dos raíces que también presentan bronquiotarquial, como en el caso del ganado, el bovino que llega hasta el lóbulo craneal del pulmón derecho. Bueno, el tanto el bovino, el cerdo y el perro tienen lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio. En el caso del equino solamente existe el lóbulo intermedio.